Auditorio de Guamuchil Digital, les saluda su amigo Jesús Ortiveros, tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos en una transmisión especial en estos momentos en la caseta de cobro de Cuatro Caminos en el municipio de Guasave por la carretera internacional hacia el norte, donde ya en estos momentos un nutrido grupo de productores agrícolas están concentrados aquí bajo la amenaza de que en uno minuto más van a bloquear, van a tomar la caseta de cobro aquí las instalaciones en este lugar. Esto para reclamarle al gobierno federal para que obligue a los grandes compradores de maíz, contraten la totalidad de las cosechas. Principalmente nos indican que hay alrededor de 600 mil toneladas entre Guasave y la región de Lébora, como Corito, Angostura y Salvador Albrado, que no están contratadas y que podrían quedar fuera del esquema y no podrían alcanzar el ingreso objetivo. En estos momentos está tomando la palabra Alejandro Cervantes Sotelo de la Alianza Campesina y Agropecuaria de aquí de Guasave y para dar a conocer cuáles son los propósitos, el objetivo de esta protesta. Vamos a escuchar parte de lo que señala este líder agrícola. Yo creo que ya, ya hay compromiso del tratoraje, lo que no podemos en seguir dando con respeto a ustedes. Vamos a iniciar para comunicar el cohorte, los propósitos, los propósitos de ustedes. La mayoría de los productores ya están contratados. Yo creo que aquí tenemos muchos productores, algunos productores que también ya están contratados. Tenemos que ser solidarios con quienes no están, que no tienen ni siquiera la garantía de dónde entregar los pesos. Hemos tenido un significado, un significado, un significado, un significado, logramos dar un paso, pero no hemos logrado, y hay que reconocerlo, la respuesta, la solución al primer paso que es la comercialización. Hoy estamos aquí reunidos a exigencia de ustedes los productores con la intención de hacer lo que se tenga que hacer para efectos de solucionar el problema, el primer paso, porque no nada más es la comercialización, son los gastos y operación de servicios de los bodegueros, pero también el robo indiscriminado por parte de algunos bodegueros. Hoy, hay que decirlo y públicamente, no podemos en este momento ejercer ninguna acción hasta que demos el primer paso que viene siendo la comercialización. Inmediatamente después, vamos a seguir con los recuentos, con los 150 pesos, que ya hay un mecanismo y un compromiso por parte de acerca de cómo le vamos a hacer para recuperar este dinero. A ver, que es lo que me han comentado muchos compañeros, que no nos movamos de aquí hasta que estén contratadas las bodegas del sector social, que viene siendo la Dos Valles, que viene siendo la de Jacobo Alves, y una pequeña porción de la Marcelo Loya. Tenemos un serio problema de poco más de 200 productores que le regresaron los papeles en la PUR. A esos compañeros, la recomendación es que no vendan libre. El productor que está validado, tenemos casi todas las posibilidades de buscarles acomodos, los validados, los validados. Entonces, yo sin más preámbulos, transmito lo que me han comentado. Que no nos movamos de aquí, el contingente va a crecer cuando terminen las reuniones de la Volato, que es la coordinadora, el profesor Lujo González. Lo que ustedes determinen es lo que vamos a hacer, pero la recomendación, señores, aquí, y hay que decirlo en voz alta, estamos impuestos, que se llegan las 2 de la tarde y se desaparecen. Hoy, el propósito es no movernos, hacer guardias en la tarde y en la noche, para el efecto de que algunos se vayan a sus casas, pero en la mañana volver, en caso de no tener respuesta inmediata. Desde ayer, se andan moviendo los hilos. Las dos valles ya están en Culiacán, buscando ya reunirse con gente y serias posibilidades de contratar. Pero mientras damos prórroga, se nos enciman y nos mandan a la brigada. Ni una prórroga más de parte del gobierno federal, lo que queremos es la solución del problema. Yo, con estas palabras, cedo el micrófono. Hagan la pregunta, la inquietud, la inconformidad que guste, que está abierto el micrófono, pero que coste. Venimos a buscar soluciones, no venimos a buscar problemas. Y si hemos avanzado, pero también hay que reconocer que no lo necesario. Lo necesario es que ustedes tengan la garantía y eso es lo que estamos buscando. Ayer. Bueno, parte de lo que señaló Alejandro Cervantes Hotel y en nuestro momento habla Agustín Espinosa, la buena coordinadora del Congreso Agrario Permanente. Fideo y jodeo. El fideo se acabó. No tenemos de otra, compañeros. Lo dijimos ayer, lo dijimos el viernes y lo decimos hoy. Hoy el carácter de esta toma es permanente. Es permanente y en estos momentos, en las asambleas que se están llevando en Angostura, en Angostura y en Culiacán, se está resolviendo la toma del aeropuerto del día de mañana. Nosotros nos vamos a mantener aquí, si así lo acuerdan ustedes, mientras otros compañeros hacen lo propio en el aeropuerto de Culiacán. No nos movemos de aquí, hasta el tanto no sean contratadas la producción que tienen las bodegas de los pequeños productores. Al día de ayer, nos informan, se habían contratado 650 mil toneladas, de aproximadamente un millón y medio que quedaban por contratar. Pero se estaban, se habían contratado a los grandes, a los grandes bodegueros. Y las bodegas de los pequeños productores se les ha estado ignorando. Le dijimos al gobierno que aquí vamos a estar hasta que se contrate la última bodega. Si ustedes están de acuerdo, compañeros. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Entonces, compañeros, no hay más que decir sobre entrar a lo que venimos a hacer. Bueno, ahí están las palabras de Agustín Espenosa Lagunes, ordenador general del Congreso Agrario Permanente. La toma por tiempo indefinido de la caseta de cobro de cuatro caminos y también posiblemente el bloqueo de esta vía de circulación de aquí a la altura de Guasave, el municipio de Guasave. Usted ya lo escuchó. Mañana también está la amenaza, en caso de que no haya una solución a esta problemática, está la amenaza de la toma del aeropuerto de la ciudad de Culiacán. Esto es lo que está prevaleciendo en estos momentos. Habría que destacar que es un grupo de aproximadamente de 100 a 150 productores y se espera la llegada de otros contingentes de Guasave, de Angostura y también de Culiacán. Están las negociaciones, está la inconformidad, porque, usted lo escuchaba, las bodegas del sector social principalmente no han sido contratadas y si no están contratadas, obviamente no podrán recibir el ingreso objetivo de 4,150 pesos la tonelada y estarían obligando a los productores a vender por la vía libre y el precio por la vía libre estaría no superior a los 3,550 pesos la tonelada. Repito, es lo que está prevaleciendo, Guamuchin Digital transmitiendo en vivo desde el lugar donde se genera la noticia, la información y el reiterado llamado es a mantenerse en forma permanente, permanente en la toma de esta caseta, de estas instalaciones de la caseta de cobro de cuatro caminos a la altura del municipio de Guasave por productores de diferentes organizaciones campesinas. Sigue hablando todavía Agustín Espinosa Lagunes, coordinador del Congreso Horario Permanente en torno a lo que se podría venir más adelante y lo que se podría venir, repito, para mañana si no hay una solución de que se contrate la mayoría o toda la producción, toda la cosecha de maíz se podría tomar mañana lo que es el aeropuerto de la ciudad de Culiacán. Se sigue pues todavía hablando, se siguen respondiendo algunas inquietudes de algunos productores pero ya el llamado es a que en unos momentos más se tomen las instalaciones de esta caseta de cobro. Habría que destacar que en estos momentos no hay corporaciones policíacas que estén resguardando o que estén a la expectativa, solamente se observa una patrulla de la policía federal al fondo y bueno, también la administradora de la caseta está pendiente también de las acciones. Nos decía que del movimiento anterior, de días anteriores, ya se establecieron por ahí algunas demandas penales, sin embargo, estas demandas penales están en proceso de investigación en contra de quienes lideran este movimiento de casetas. Bueno, vamos a ver en el momento preciso, el momento justo de cuando ya los productores estarían tomando las instalaciones de esta caseta de cobro. Vamos a seguir transmitiendo en vivo desde la caseta de Cuatro Caminos a través de Guamuchil Digital. Creo que este sería el último camión que pagaría la cuota y ya están dejando en estos momentos el paso libre, están dejando en estos momentos el paso libre a los camioneros, a los usuarios de esta caseta. Es el paso libre ya por parte de los productores agrícolas. El paso libre es en el cobro de la cuota correspondiente y tampoco no hay boteo. En este momento no hay boteo. Habría que destacar que en días anteriores en la caseta de cobro de Aluey Campesinos Unidos de Sinaloa sí aplicó la práctica del boteo para el mantenimiento, para sostener buen viento, pero en estos momentos aquí no hay boteo. Solamente es el paso libre de los vehículos sin el pago de la cuota correspondiente. Y bueno, paso libre y en estos momentos está bloqueando el acceso a la circulación de los vehículos. Esto es lo que está prevaleciendo en estos momentos aquí en la caseta de cobro de Cuatro Caminos. Está bloqueado, por lo menos del carril de Sur a Norte estaría bloqueado. Y también nos comentan que el carril de Norte a Sur también lo estarían bloqueando los productores. Repito, es una decisión que se tomó por tiempo indefinido la toma de estas instalaciones. Sigue pues la protesta. Sigue todavía los productores agrícolas en esta situación por parte, contra el gobierno federal que no les garantiza la comercialización de toda la cosecha de maíz. Estamos hablando de 250 mil en la zona de Guasave. Un total en toda la zona. Más o menos, con lo de Culiacán estamos hablando aproximadamente de 400, 450 mil en la zona. ¿Por tiempo indefinido, Agustín? Por tiempo indefinido, desde este momento de conformidad con lo que acordaron los compañeros ahorita. ¿Y mañana sería el aeropuerto? Mañana seguiría aquí y por lo menos un aeropuerto. ¿Entonces no se define Culiacán, Mazatlán, Mochis? Culiacán, seguro, posible también a Gómez. Ok, escuchamos a usted Espinosa Laguna, es coordinador del Congreso Agrario Permanente. Señala que si no hay solución para este día, es seguro ya lo que es la toma del aeropuerto de la ciudad de Culiacán. En este momento, tanto en Culiacán como en Angostura, están reunidos preparando la logística para mañana. ¿Con el mismo tema? Con el mismo tema. Agustín, en este caso no hay boteo. ¿Perdón? No, no hay boteo. No hay boteo por otras organizaciones. ¿Lo habían hecho? Nosotros no, nosotros no hacemos eso. No hay boteo. El secretario Manuel Tarriba está en Angostura. ¿Qué opinión te mereces? Bueno, el secretario Manuel Tarriba ha hecho su esfuerzo. Creo que ha hecho el trabajo del gobierno, que no ha hecho el gobierno federal. Sin embargo, escapa de sus manos, no sabe su facultad ni del gobernador, a pesar del esfuerzo que hayan hecho. Entonces, este es un llamado al gobierno federal, que desde dicho sea de paso, ha habido un vacío de poder terrible en el sector agrícola, desde que tomaron el mando ese gobierno. La Cades participa en el movimiento. La Cades también, hay compañeros de Cades, parte de las organizaciones que vamos juntos. Gracias. Agustín Espíaz Salagunes, coordinador del Congreso Agrario Permanente. Está bloqueado el paso. No hay paso ni para el norte, no hay paso ni para el sur. Está bloqueado. Y como usted observa en las imágenes, al fondo, ya se están haciendo largas filas de camiones de carga, de vehículos, de todo tipo, tanto hacia el sur como hacia el norte. Y elementos de la policía federal, realizando su trabajo preventivo para que no se genere ningún incidente. Habría que destacar también que es una toma pacífica. Hasta este momento no se ha registrado ningún condado de violencia. Está tranquilo el movimiento, por decirlo de alguna manera. Solamente está bloqueado el tráfico. Se habla de que estará bloqueado de manera alternativa cada media hora. Se dejarán pasar los vehículos, pero por lo menos hasta este momento está bloqueado el paso vehicular. Vemos al fondo, usted lo ve, las imágenes exclusivas de la coche digital como un trailer, color verde, que se quedó parado prácticamente al llegar a la caseta. Y hay 100% de vehículos. Se habla de que el bloqueo será por espacio de media hora. Será de manera alternada. Cada media hora estará siendo bloqueado el tráfico vehicular. Cada media hora estarán dejando pasar vehículos hacia el norte y hacia el sur. Y bueno, como usted lo escuchó tampoco, estas organizaciones no aplican la práctica del voteo para darle o para mantener el movimiento de protesta. esto es lo que está prevaleciendo en estos momentos. Una transmisión especial en vivo desde el lugar donde se genera la noticia y la información de Guamulchis Digital, noticiero de confianza. hay inconformidad, hay pues enojo, hay descontento por parte de los productores que están tomando esta caseta de cobro. Ya se ha vuelto, hay que decirle, una práctica común aquí en Sinaloa la toma de instalaciones de estas casetas de cobro porque todavía no se define un esquema que les garantice cada ciclo agrícola, la comercialización total de las cosechas, sobre todo también precios que le redituen utilidades a los mismos productores. Repito, esto es lo que está prevaleciendo en estos momentos, en esta transmisión especial de Guamulchis Digital para todos ustedes. Seguimos viendo pues que está bloqueada como algunos vehículos están dando a vuelta están retornando hacia el municipio de Guasave, en este caso nos encontramos por el lado de la caseta y ya se están haciendo largas filas largas filas de vehículos de carga de todo tipo aquí tanto para el norte como hacia el sur del estado. Vamos a seguir transmitiendo en vivo vamos a seguir transmitiendo los pormenores de este movimiento de protesta de productores campesinos aquí de Sinaloa voy a pasar de este lado para que usted pueda ver las imágenes de cómo se está desarrollando este movimiento de protesta vemos hacia el sur también cómo está haciéndose ya muy larga la fila de vehículos que están prácticamente parados así es que esta situación sin duda va a provocar molestia enojo entre los mismos usuarios automovilistas va a provocar enojo porque se estaría retrasando lo que es la circulación vehículos de pasajeros vehículos de carga están completamente varados las torretas encendidas en señal preventiva para los mismos automovilistas ya es larga la fila de vehículos que están prácticamente estacionados varados tanto para el norte como para el sur por ambas veces cada que vamos a sacar pasada cada media hora y las demandas el precio de la cosecha de maíz que se contrate toda la comercialización toda la cosecha que se las compren no las compren si que se las compren no las compren están garantizados todavía por lo menos 300 a 350 mil toneladas que no están garantizadas la venta eso es bueno pues digamos un elemento de la policía nos preguntaban cuál era el motivo de estas manifestaciones se lo vamos a conocer tal y como se lo vamos a conocer a usted los productores están protestando porque no está garantizada la total comercialización de maíz no está contratada se quedan por lo menos 300 a 350 mil toneladas están sin contratar que están validadas pero que no está segura su comercialización y que no puedan alcanzar el precio o el ingreso efectivo de 4 mil 150 pesos la tonelada por eso es la protesta por eso es la manifestación y están pues repito de manera indefinida vemos como ya están acumulándose los carros a lo largo de la carretera y esto obviamente está provocando molestias entre los mismos usuarios de esta vía de comunicación incluso algunos productores están charlando con choferes de algunas unidades de pasaje explicándoles cuál es el motivo de esta protesta explicándoles cuáles las razones el por qué se están manifestando el por qué están protestando aquí en esta caseta repito es una manifestación pacífica tranquila no se ha registrado ningún incidente no se ha registrado ningún conato y le reiteramos van a estar dejando pasar los vehículos cada media hora sin el pago de la cuota correspondiente y sin aplicar el boteo para obtener recursos por parte de los productores así es que esto es lo que está prevaleciendo en estos momentos aquí en la caseta de cobro de cuatro caminos en el municipio de Guasave seguimos pues transmitiendo en vivo para que usted conozca las incidencias para que usted sepa el por qué si acaso por ahí algún familiar o alguna persona que usted espera en su casa y que venga del sur o que vaya hacia el norte y bueno pues está la razón por qué no llega o por qué no va a llegar a tiempo porque simple y sencillamente está bloqueado el tráfico vehicular por la caseta de cobro en cuatro caminos aquí en el municipio de Guasave y vamos a ver y vamos a ver las largas filas de vehículos actualmente de carga pesada que están ya acumulados están varados están haciendo fila esperando a que se levante nuevamente o que se autorice la circulación esto es lo que está prevaleciendo en los momentos incluso algunos productores se vinieron ya preparados se trajeron su silla están cómodamente sentados aquí en lo que es el carril de sur a norte y bueno se vinieron preparados porque saben de que esa manifestación puede prolongarse y el propósito es de que sea de manera indefinida si no hay solución se quedan aquí todo el día si no hay solución mañana se quedaría mañana también y mientras un contingente estaría aquí en la caseta de cobro otro contingente se trasladaría para la toma de lo que es el aeropuerto tanto de los mochis como de la ciudad capital de la ciudad de Juliacán y esto como se le decía hace un momento se está volviendo ya una práctica constante permanente que cada ciclo agrícola al momento de las cosechas de la comercialización los productores se manifiestan porque simple y sencillamente no se les garantiza la comercialización de sus cosechas es el producto de su trabajo y además de que no se les garantiza los precios a los que son vendidas sus cosechas no les generan las utilidades que ellos quieren para cumplir con sus compromisos primeramente financieros por los créditos y posteriormente también para obtener utilidades y el mantenimiento de sus familias y lo que nos decía hace unos momentos Alejandro Cervantes Sotelo están dispuestos a todo hasta las últimas consecuencias no temen incluso algunas demandas penales no temen de que puedan ser detenidos acusados de de delitos de este tipo de delitos no temen ellos van hasta las últimas consecuencias porque dicen así lo decidieron así están decididos todos los campesinos que están están luchando por lo que ellos consideran una lucha justa por el precio de su esfuerzo de su trabajo de sus cosechas esta es pues la caseta de cobro la caseta de viaje de cuatro caminos en el municipio de Guasave recapitulando que está bloqueada el paso del tráfico vehicular y que será de manera alternada cada media hora cada media hora van a dejar libre el tráfico por unos espacios de unos 40 a 50 minutos y posteriormente la volverán a bloquear volverán a tapar el tráfico vehicular es lo que está prevaleciendo repito en estos momentos aquí en la caseta de cobro de cuatro caminos en el municipio de Guasave estamos hablando de que son entre 150 a 200 productores principalmente del municipio de Guasave y de Aome algunos productores del municipio de Angostura unos productores de Mocorito y de Guasave que se congregaron aquí para realizar esta manifestación de protesta lo que decía Alejandro Cervantes Sotelo es de que algunas organizaciones de productores principalmente del sector social y algunas del sector privado no han logrado no han logrado contratar los volúmenes que ya recibieron en sus bodegas estamos hablando entre 300 a 350 mil toneladas que están todavía si validadas pero no contratadas y eso no les garantiza que obtengan el ingreso objetivo de 4 mil 150 pesos o hasta más porque en estos momentos en el mercado internacional en la bolsa de Chicago el maíz está cotizando en alrededor de 4 mil 200 pesos la tonelada y obviamente esto pues los productores están están inconformes porque no han logrado vender su cosecha esto es que está prevaleciendo y hay que decirlo está siendo benévolo el clima está medio nublado se siente un calor húmedo pero eso no ha impedido o no ha sido obstáculo para que los productores realicen su manifestación de protesta no está cayendo a plomo el sol hay nubes está medio nublado repito y pues esto de alguna manera favorece el que siga desarrollando esta protesta seguimos transmitiendo en vivo repito hasta este momento no ha no hay la presencia de elementos policíacos no hay la presencia de efectivos del ejército mexicano no hay la presencia de la policía de municipales ni de la policía estatal preventiva solamente de patrulla de la federal de caminos o de la federal preventiva división camino que está a la expectativa y solamente tratando de controlar el tráfico en las largas filas que ya están hacia el norte y hacia el sur seguimos les saludo les saludo a su amigo Jesús Sontiberos en esta transmisión especial en vivo desde la caseta de cobro de cuatro caminos en el municipio de Guasave puede indicar que por ahí se quiere o se estaría volando un vehículo que parece lleva a una persona enferma o bueno trae problemas lo dejaron pasar toda una familia con alguna consideración y se dejó pasar a este vehículo una petición de la misma policía de caminos nos vemos como Guasave de esa casa se está acercando una patrulla y una pica de la pedal de caminos también para reforzar las medidas de seguridad y de prevención y también como algunas personas usuarias que están tratando de cruzar quizás por ahí vayan a pedirle algo de consideración a los líderes de estas organizaciones que están encabezando este movimiento de protesta un saludo a doctor a don no pesquillones saludo a nuestro amigo así es doctor aquí estamos transmitiendo en vivo como siempre desde el lugar donde se genera la noticia la información y esto que ya lamentablemente es recurrente en todo el estado en Citaloa se registró por aquí un choque lo dicen por aquí ya se registró un incidente como puedes indicar que el autobús que usted ve al fondo color blanco con morado habría ocasionado un percance un choque y esto obviamente pues ya es parte de esta de las consecuencias de este movimiento de protesta es un vehículo de una empresa de granos que transporta una báscula para medir la producción que ya se había provocado algún percance aquí en este momento es este camión futura la empresa futura como vemos ya se generó este percance este accidente aquí en este lugar esta es una tolva que se utiliza para conocer las cosechas la producción conectada de las cosechas de una empresa de la empresa Quimagro que con lo que es una de las partes de esta tolva rayó le pegó con un costado a este camión de la empresa futura y estos son los incidentes que está provocando el bloqueo el bloqueo de esta caseta de cobro en este lugar estas son las consecuencias de este de este bloqueo de la caseta de esta protesta de los productores agrícolas nos vamos a seguir transmitiendo ya hubo un percance ya hubo un choque ya hay daños en un vehículo de transporte de pasajeros y en estos momentos mandos de la policía federal parece educar que se van a entrevistar con los líderes de los de las organizaciones agrícolas quizás para hacerles un llamado y conocer cuáles son las principales demandas vamos a tratar de conocer ponernos de cerca para conocer qué tipo de plática podrían entablar estos elementos de la policía federal que parece son mandos superiores y que vendrían a platicar con los líderes agrícolas con los líderes con los líderes con los líderes de la diversidad que Botanã se encuentra para salvarse y que inversión pero ya hay Bueno, aquí se apersonó ya la diputada Flora Miranda, diputada local por el municipio de Guasave, diputada de Movimiento de Regeneración Nacional y que está hablando con los diferentes medios de comunicación. Ayer está ligada a una organización que se llama Campesinos Unidos de Sinaloa y está dando, obviamente, sus puntos de vista en ese sentido. Vamos a conocer parte de lo que está señalando la diputada local. Luego que bajó la persona jurídica, habría que hacer valer los derechos del matrimonio cualquiera. Está refiriéndose a lo que ayer sucedió en el Congreso del Estado sobre lo que fue el rechazo a la política, a los patrimonios igualitarios. Pero vamos a escuchar parte de lo que podría, la plática que podrían entablar los jefes de la Policía Federal con la diputada Flora Miranda Leal. La diputada está hablando acerca de lo que ayer se registró en el Congreso del Estado, el rechazo de los diputados a lo que serían los matrimonios igualitarios. Es lo que está dando a conocer, es lo que está platicando con los compañeros de los diferentes medios de comunicación. Pero aquí están ya los elementos de la Policía Federal que podrían entablar una plática con los mismos líderes de estas organizaciones campesinas. Todo parece indicar que en estos momentos ya se cumplió la media hora y dejarán cruzar a los vehículos. En estos momentos ya se reanuda el tráfico después de media hora, sin el pago de la cuota correspondiente. Ya está levantada la pluma. La Policía Federal está dándole instrucciones al chofer de esta unidad para que circule de manera inmediata. Ya se cumplió la media hora del tráfico de media hora. Ya un carril ya fue liberado por aquel lugar. El carril que va de norte a sur ya fue liberado. Y ya se está dando el paso del carril que va de sur a norte. Por ahí hay algunas situaciones que se presentaron. Y lo vamos viendo. Como ya el carril de norte a sur está liberado, ya está pasando los vehículos. Repito, es por media hora únicamente, es por media hora de que se hará el paso a los vehículos. Una tregua de media hora y posteriormente se volverán a bloquear los carriles. No hay cobro del peaje, está libre. No hay cobro del peaje, está totalmente libre la caseta de cobro. También ya se liberó un carril de sur a norte. Estamos observando. Porque estamos aquí transmitiendo en vivo desde el lugar donde se genera la noticia. Y la información a través de su portal de confianza. O a Muchil Digital. Todo parece indicar que el movimiento ya hay respuesta. Ya se habla de que posibles contrataciones de aquellas bodegas que no habían sido contratadas. Todo parece indicar que este movimiento ha generado resultados positivos. Y esperamos que la lucha ha generado resultados positivos para los productores. ¡Gracias! Está abierto pues ya el tráfico vehicular tanto de sur a norte y se hará por espacio de una hora y posteriormente se volverá a bloquear por media hora, repito en caso de que no haya una respuesta positiva. Ha trascendido de que ya algunas bodegas ya lograron la contratación de sus cosechas, como el caso de la Asociación de Agricultores del río Mocorito, una de ellas que también estaba prácticamente detenido, lo que es la contratación de aproximadamente 35 mil toneladas de maíz, pero no parece indicar que este movimiento ya habría dado resultados positivos, esta medida de presión en contra del gobierno federal. Seguimos transmitiendo en vivo, los vehículos van apurados, están pasando a exceso de velocidad, hay que decirlo, no se ha generado solamente el accidente que ya les transmitimos hace unos momentos, pero están circulando a exceso de velocidad, tratando de ganar tiempo y de aprovechar de que está abierto el tráfico vehicular que sería aproximadamente por media hora. Esto es lo que está prevaleciendo, repito en este momento, ya se dio una tregua por parte de los productores, se abrió la circulación de ambos carriles, tanto de sur a norte como de norte a sur. Está fluyendo, está fluyendo el tráfico vehicular en esta pequeña tregua y en espacio más de una hora, actualmente más, se podría volver a bloquear por media hora. Todo dependerá de las negociaciones, de los avances de las negociaciones que ya se dieron. Vamos a platicar con Agustín. Agustín, ¿cómo va la situación? ¿Ya parece que hay resultados? Pues mira, nos están reportando ya, nos están contratando en algunas bodegas, por ejemplo, nos están reportando la Asociación de Agricultores del Río Mocoritos. Los contratadores de la mañana están a la reserva de la confirmación, pero ya hay contrato y están en pláticas ahorita ya con las bodegas, algunas de aquí también de la región. Y pues vamos a estar aquí mientras no se concrete totalmente todas las contrataciones. ¿Estando resultado este movimiento? Sí, definitivamente sí. Parece ser que este gobierno, de acuerdo a otros convenciones, es como entiende. No es lo que quisiéramos, pero es lo que nos obligan a hacer. ¿Pero se mantienen todavía aún? Nos mantenemos, vamos a estar aquí hasta que salga la última bodega. Escuchábamos a Agustín Espinoza Lagunes, se está contratando poco a poco la producción de algunas bodegas que no habían entrado en este esquema, pero se van a mantener hasta que no se contrate el último gramo, dice, de maíz, hasta ese momento se van a retirar. Sigue todavía la manifestación, sigue todavía la protesta, siguen todavía los autores aquí en la caseta de cobro de cuatro caminos. Los autores siguen todavía a la espera de que se cumpla la media hora de tregua y volver a bloquear el tráfico vehicular. Repito, los camiones, los automovilistas están circulando rápido, tratando de ganarle tiempo al tiempo, tratando de evitar que pase la media hora y se queden nuevamente parados, tanto al sur como hacia el norte. Como un chip digital, como siempre, en vivo, desde el lugar donde se genera la noticia y desde el lugar donde se genera la información en una transmisión especial, para que usted esté al tanto de los acontecimientos más importantes que se están generando aquí en Sinaloa. Y lamentablemente estas tomas de caseta por parte de los productores son tomas recurrentes, ¿sí? De que ciclo con ciclo, temporada con temporada, se siguen realizando porque aún no hay una política agropecuaria bien definida que les garantice a los productores previo a cada ciclo agrícola de cómo podrían vender sus cosechas y quiénes le garantizarían también la comercialización total de sus granos. Mientras tanto, sigue fluyendo el tráfico tanto de sur a norte como de norte a sur. Sigue fluyendo, se está tomando el tiempo, media hora, y se volvería a bloquear. Hasta este momento, únicamente el incidente que ya le comentábamos, que ya le reportamos en vivo de un camión de la empresa Futura y una empresa vendedora de semillas de agroinsumos, que por ahí tuvo algún percance. Pero bueno, después de este incidente, no se ha registrado otro incidente más. Vemos cómo allá al fondo los elementos de la Policía Federal están controlando. dándole fluidez al tráfico vehicular, evitando de que no se genere algún incidente que pueda poner en riesgo la integridad, tanto de los usuarios como también de los productores agrícolas. Es lo que está prevaleciendo en estos momentos aquí, en esta caseta de cobro de Cuatro Caminos. Cuatro Caminos. Hasta aquí vamos a llegar con esta transmisión especial, si hay algo importante en las próximas horas se lo haremos llegar a través de los espacios de Guamuchis Digital, su noticiero de confianza, su amigo Jesús Sontivero les saluda con muchísimo gusto y vamos a estar pendientes, le repito, le reitero, media hora más y se bloquea nuevamente el tráfico vehicular por espacio de manera alternada, por espacio de media hora, cada bloqueo que se va a realizar aquí en esta caseta de cobro por parte de los productores agrícolas. Hasta aquí llegamos con la transmisión especial, síganos más tarde en los noticieros de Guamuchis Digital a las 5 de la tarde con mayor información, con mayores detalles para que usted conozca si este movimiento se levantó o será de manera permanente o bien si mañana se irán a la bloqueo, a la toma del aeropuerto tanto de los Mochis como de la ciudad de Culiacán. Gracias, que tengan una excelente tarde o un excelente día de este miércoles, miércoles 19 de junio del año 2019. Su amigo Jesús Sontiveros les saluda.